Ya quieres que decida estar contigo y ni sabes quién soy El tiempo me enseñó a llevarla lento en una relación No busco a alguien que muera por mí, no busco salvador Los tiempos ya cambiaron, yo soy libre, entiende por favor El consenso es un concepto básico y yo nunca fui tu amor No es mi culpa, fuiste tú, te obsesionaste, no sabes estar solo Me parece que mejor me voy, no necesito quien me haga feliz Soy muy especial para mí, quiero a alguien sin miedo a sentir Que no se viven las fuentes de Ortiz Y la neta ya me estaba encariñando, pero zafo Te di mi afecto y a tus inseguridades no les importo Ay, quiérete tú primero, por favor Si te empeñas menos sufres, menos inténtalo El consenso es un concepto básico y yo nunca fui tu amor No es mi culpa, compa, tú te obsesionaste No sabes estar solo Que te vaya bien, mejor me voy No necesito quien me haga feliz Soy muy especial para mí Pronto tendrás otro desliz Seguramente en las fuentes de Ortiz